Hola, soy Susi y estás en Labores y Punto. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer el punto vainilla. Este punto lo tejí hace algún tiempo y he decidido renovarlo. Este punto es reversible. Este es el lado donde tejemos las vueltas impares y este el lado donde tejemos las vueltas pares. La vainilla se forma en dos partes. Una parte es la que tenemos de punto bobo y la otra es donde cogemos las hebras para hacer la vainilla. En este vídeo vais a aprender a tejer el punto vainilla totalmente personalizado y a vuestro gusto. Y además os enseñaré un pequeño truco muy sencillo de cumplir para que la vainilla os quede perfecta. Vamos a empezar. Para tejer este punto en la aguja podemos poner el total de puntos que necesitemos. Yo voy a poner 10 puntos y voy a utilizar esta técnica para ponerlos, pero podéis utilizar la técnica que más os guste. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace para ver las indicaciones escritas. Una vez hemos puesto los puntos que necesitamos en la aguja, que en mi caso son 10 puntos, empezamos a tejer la vuelta número 1 de nuestro dibujo y ahora lo que vamos a tejer es punto bobo, por lo que en esta vuelta tejeremos todos los puntos del derecho, desde el primero hasta el último. Esta vuelta que acabamos de tejer la vamos a repetir las veces que deseemos. Y si tejemos más vueltas tendremos este trozo de punto bobo más grande y si tejemos menos vueltas el trozo de punto bobo lo tendremos más pequeño. El pequeño truco del que os hablaba antes para tejer el punto de vainilla es que la vainilla siempre la empezaremos en el mismo lado de la labor o bien en el lado donde tejemos las vueltas impares, que la lana de inicio la tenemos a la derecha o bien en el lado donde tejemos las vueltas pares, que la lana de inicio nos queda a la izquierda. Dicho esto, vamos a seguir. Aquí ya he tejido la vuelta número 1 y esta vuelta la voy a tejer un total de 6 veces. Como ya he tejido una vuelta me faltan 5 vueltas por tejer por lo que repetimos esta vuelta número 1 5 veces más y volvemos. Aquí ya he terminado de tejer las 6 vueltas y ahora vamos a tejer las 2 vueltas que forman la vainilla y voy a hacer una vainilla de 4 hebras. Si cogemos más hebras para hacer la vainilla esta nos quedará más grande y si cogemos menos hebras la vainilla nos quedará más pequeña. Vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 de vainilla y como podéis ver la hebra de lana de inicio la tengo a la derecha por lo que cada vez que vaya a tejer una nueva vainilla esta hebra tendrá que estar a la derecha. Empezamos la vuelta número 1 de vainilla y cogemos el punto como si lo fuéramos a tejer del derecho pero sin sacar el punto vamos a coger 4 hebras 1, 2, 3 y 4 y sacamos el punto de la aguja ya hemos tejido un punto y esto lo tenemos que repetir con todos los puntos que tenemos en la aguja voy a volverlo a repetir vamos al siguiente punto y con este dedo vamos a aguantar las hebras 1, 2, 3 y 4 si cogemos menos hebras la vainilla nos quedará más pequeña y si cogemos más la vainilla nos quedará más grande sacamos el punto y ya tenemos otro punto tejido y esto lo vamos a repetir con todos los puntos que tenemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 de vainilla y en esta vuelta al mismo tiempo que tejemos un punto de derecho soltaremos las hebras que hemos cogido anteriormente empezamos cogemos el primer punto que tenemos lo tejemos del derecho y ahora sacamos las hebras que corresponden a ese punto y repetimos lo mismo con todos los puntos que tenemos cogemos el siguiente punto lo tejemos del derecho y sacamos las hebras luego tenemos que igualar las hebras y repetimos lo mismo tejemos el punto de derecho y soltamos las hebras y esto lo repetimos con todos los puntos que tenemos y ya hemos terminado de tejer las dos vueltas que corresponden a la vainilla aquí ya he tejido un total de 8 vueltas 6 vueltas de punto bobo y 2 de vainilla si queréis tejer una vainilla como esta tenéis que repetir estas 8 vueltas tantas veces como necesitéis hasta completar vuestra labor ahora vamos a suponer que estamos tejiendo una labor y que queremos terminar la labor igual como la hemos empezado como hemos tejido un total de 6 vueltas de punto bobo tejeremos 5 vueltas de punto bobo y en la vuelta número 6 es donde vamos a cerrar los puntos así tendremos el mismo número de vueltas abajo que arriba vamos a empezar vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 y tejemos todos los puntos del derecho veréis que las hebras quedan muy sueltas no os preocupéis porque luego las pondremos en su sitio como veis al quedar sueltas estiramos un poquito y ya lo tenemos ahora vamos a repetir esta vuelta número 1 que acabamos de tejer 4 veces más y en total tendremos 5 vueltas tejidas las tejemos y volvemos aquí ya he tejido un total de 5 vueltas y ahora en la vuelta número 6 es donde vamos a cerrar los puntos para cerrar los puntos vamos a tejer primero 2 puntos de derecho ahora el primer punto que hemos tejido lo enganchamos y lo pasamos por encima y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos un punto de derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima para cerrar los puntos es conveniente que no apretemos demasiado la lana al tejer repetimos lo mismo tejemos un punto de derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima y seguimos repitiendo lo mismo con todos los puntos que tenemos en la aguja al cerrar los puntos con esta hebra de lana que tenemos aquí vamos a estirar y así el punto que tenemos en la aguja lo vamos a sujetar y de esta forma no se escapa una vez nos quedamos con un punto en la aguja estiramos cortamos la hebra de lana con la que estamos tejiendo y ahora la hebra de lana la pasamos por el centro del punto estiramos y de esta forma ya nos escapan los puntos y de esta forma terminamos la labor igual como la hemos empezado espero que este vídeo os haya servido para tejer la vainilla totalmente a vuestro gusto y a empezar y terminar la labor de la misma forma os espero en el siguiente vídeo un saludo